como están mis amigos de todas partes del mundo un saludo muy especial para cada uno de ustedes en esta oportunidad vengo a recomendarles esta extensión novedosa de windows defender una extensión que ya está disponible para nuestro navegador de google chrome así como lo estás escuchando esta extensión este antivirus propiamente bien dicho tiene la propiedad de poder darle una mayor seguridad por los sitios donde nosotros estamos navegando este antivirus de alguna otra forma se está especializando con los famosos phishing es decir páginas falsas que quieren suplantar a las verdaderas para poder robarte información entre otros virus más tienen la propiedad de que cuando estás navegando por un sitio que es muy riesgoso este antivirus te va a decir te va a pasar la voz lógicamente tiene muchas propiedades buenas es por eso que lo vengo a recomendar si es muy fácil poder instalarlo recuerden de que la dirección de esta página la dirección de esta web lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan llegar directamente hasta acá y simplemente puedan añadir esta extensión a su navegador lo que tenemos que hacer es darle donde dice añadir a chrome le damos clic es muy sencillo acá vamos a darle donde dice añadir extensión si y automáticamente la extensión se va a instalar como podemos apreciar en pantalla ya se instaló cerramos acá nomás y podemos ver en la parte superior derecha de que esta extensión de windows defender ya se instaló le damos un clic y podemos ver de que esta extensión está activa podemos pasearnos por cualquier página web y vamos a tener la seguridad de que este antivirus nos va a estar acompañando si este es una recomendación de mi parte pero también les vengo a dar un extra por decirlo así para darle mayor seguridad lógicamente a nuestro navegador google chrome tenemos que entender de que el famoso navegador google chrome de otra forma también se ha actualizado podemos ir donde dice configuraciones nos podemos deslizar hasta la parte inferior podemos ir donde dice configuración avanzada vamos hasta la parte inferior y vemos que acá está la novedad esto ha salido algunos meses si dice limpiar no limpiar ordenador le vamos a dar clic ahí y podemos ver que acá el mismo google chrome tiene su antivirus si dice buscar y quitar software gallino si esto va a eliminar cualquier virus que se haya colado en tu navegador le vas a dar acá donde dice buscar esta operación va a demorar dependiendo de qué laptop tengas dependiendo el internet lógicamente puede demorar entre 5 a unos 10 minutos en poder buscar de repente esos virus que se han colado en nuestro navegador pero ojo estas extensiones o hasta incluso este antivirus del mismo el navegador google chrome no reemplazan a tu antivirus que puedas tener para tu pc si hay que tener bien claro esto sí entonces windows defender si como extensión es una muy buena opción y también de vez en cuando poder utilizar el antivirus que viene en el propio navegador de google chrome que tampoco es tan mal simplemente le damos donde dice buscar y va a comenzar a buscar cualquier software dañino y vamos a darle más seguridad bueno al sitio donde estamos navegando muy bien amigos espero que realmente el vídeo te haya gustado el vídeo te haya interesado para ello te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal tutoriales luis ovalle queremos contar contigo que seas parte de esta familia y yo sin más que decirte me despido hasta una próxima oportunidad y que dios te bendiga grandemente